Yo, a diferencia de ti, Claudio Ximón Pardo, me defiendo uno a uno. Yo, contra ti. Tú tienes que pedirle a tu papá, Andrés Manuel López Obrador, que salga a defender. Pues todo un zainete allá en la Ciudad de México, y en específico en la Alcaldía Cuauhtémoc. En lo que parece ser toda una maquinación, muy mal armada por cierto, el Contralor General del Gobierno de la Ciudad de México, Juan José Serrano, argumenta que recibió un escrito sin firma en donde le comunican que en la Dirección de Desarrollo Social de la Alcaldía Cuauhtémoc, allá en la Ciudad de México, se estaban presentando cosas muy extrañas y que se hacía necesario que fuera revisada e inspeccionada, porque había propaganda política en contra de la jefa de gobierno. De inmediato, este sujeto, el Contralor General del Gobierno de la Ciudad de México, Juan José Serrano, se apersonó en aquellas oficinas y casi a la par con él, arribaron alrededor de 200 granaderos que prácticamente sitiaron aquella dependencia pública. Al ingresar al interior de la Dirección de Desarrollo Social, el Contralor, Juan José Serrano, argumenta que descubrió varios paquetes con publicidad impresa en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Schirrman. De inmediato, confiscó toda aquella papelería. Y intenta retirarse, intenta salir de las oficinas, pero en la entrada es topado por la alcaldesa Sandra Cuevas, quien de inmediato le reprocha el porqué, el porqué de aquello. El señor, todo nervioso, nunca supo explicarle y optó, optó por correrle mejor. Y desplegaron un operativo de granaderos en mis oficinas, sin ninguna notificación. No se dejen amedrentar, no vamos a entrar en provocaciones. Y lo más importante, no vamos a parar el trabajo, muchachos. No vamos a parar el trabajo. Si esas oficinas se las quieren comer, que se las coman. Porque yo me voy a comer la Ciudad de México. Así que nos vamos a trabajar y ya saben que a nosotros no nos tiembla nada, ni nos da miedo nadie. ¿Qué nos da miedo? Nadie. ¿A qué venimos? ¡A trabajar! ¿A quién le vamos a partir su madre? ¡A trabajar! ¡Vámonos! ¡Muda a su madre! Permiso. Alcaldesa, ¿qué fue lo que sucedió, alcaldesa? ¡Incontraron a la alcaldesa! ¡Nada! ¡No sabemos! ¡Eh! 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 ¡Vénganse! ¡Vénganse! ¡Me está bajando! ¡Tráigaselos! Tráigaselos. ¡Tráigaselos! ¡Vámonos a trabajar! ¡Vámonos a trabajar! ¡Eh! ¡Vámonos a trabajar! ¡Vámonos a trabajar! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Todos para arriba! Todo lo anterior se antoja como una especie de hostigamiento y revanchismo político En contra de la alcaldesa Sandra Cuevas Por parte de la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Schurzmann Hay que recordarlo, casi al inicio de sus funciones como alcaldesa de Cuauhtémoc La señora Sandra Cuevas fue objeto también de una serie de hostigamientos por parte de la señora Claudia Schurzmann Se le acusó de que había altercado por ahí con unos elementos de policía A los cuales inclusive había golpeado La señora inclusive también fue puesta a disposición de las autoridades judiciales Sin embargo, en aquella ocasión la alcaldesa Sandra Cuevas salió bien librada de aquel problema Y probablemente en atención a eso, ahora se le vuelve a hostigar con esta otra situación Pues la propaganda en contra de la señora Claudia Schurzmann Pues está permitida, es una funcionaria pública que es susceptible de críticas Que es susceptible, pues ahora sí, de que cualquier situación en la que no esté trabajando bien Le sea señalada Yo no veo el delito Yo no veo en donde pueda haber una sanción penal Por haber encontrado en esa dependencia Pues esa propaganda política De denostamiento dicen a la señora Claudia Schurzmann Decir la verdad, señalar la verdad, no es denostar Ante todo lo anterior, la alcaldesa Sandra Cuevas se fue con todo Se defendió, pero como gato boca arriba Retó inclusive a la jefa de gobierno La gran diferencia es que soy una mujer preparada Soy una mujer con carácter Soy una mujer que viene desde abajo Y que se sabe defender sola Yo, a diferencia de ti, Claudia Schurzmann Pardo Me defiendo uno a uno Yo, contra ti Tú tienes que pedirle a tu papá Andrés Manuel López Obrador Que te salga a defender Tienes que pedirle a tus granaderos que te salgan a defender Tienes que pedirle a la fiscal que te salga a defender Tienes que pedirle al contralor que te salga a defender De mujer a mujer te digo Tú conmigo no puedes Y esta te la voy a volver a ganar ¿Y sabes qué va a pasar? Que voy a seguir logrando Que tú no seas nunca presidenta de este país Gracias Y de pasada Pues también salpicó al propio presidente de la república La república mexicana Con todo respeto ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿Qué estudió? Yo soy doctorante en Derecho Tengo dos maestrías Me he ido a estudiar a diez países Vengo desde abajo Me formé desde abajo Yo no tengo padrinos Ni tengo papá ricos Me he hecho sola Y así sola voy a seguir caminando Así que yo lo único que le pido A los vecinos y a las vecinas Es que no crean absolutamente nada Ya se habían tardado Ya se habían tardado En seguir persiguiendo a Sandra Cuevas ¿Pero saben qué significa esto? Que les estamos moviendo algo muy fuerte Vamos arriba En muchas tofas Soy la alcaldesa Que más trabaja Soy la alcaldesa Que más resultados da Pues la verdad sea dicha Amigas, amigos Actitudes como Las de la señora Sandra Cuevas Son meritorias Son dignas Inclusive de tomarse en cuenta Y hasta de alabarse Pocas Pocas gentes Pocos funcionarios O funcionarias Se atreven a expresar Y manifestarse Como lo hizo La alcaldesa de la Cuauhtémoc Sandra Cuevas Pues vamos a ver En qué desenlaza todo esto Hay que recordar nada más Que la alcaldía de Cuauhtémoc Es una de las alcaldías Mucho más importantes De la Ciudad de México Y que es Un jugoso botín Para el partido político Que logre gobernarla Pero De usted Es la opinión La La Gracias por ver el video.